Música Infinitamente sea el amor Ave María, buenísimo Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Beguitares entre todas las mujeres, benditos el fruto de tu vientre Jesús Ave María, llenares de gracia el Señor Ave María, llenares de gracia el Señor es contigo Ave María, llenares de gracia el Señor es contigo Ave María, llenares de gracia el Señor es contigo Ave María, llenares de gracia el Señor es contigo Ave María, llenares de gracia el Señor es contigo Ave María, llenares de gracia el Señor es contigo Ave María, llenares de gracia el Señor es contigo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.